Hoy estamos en el ecocentro Prado y trajimos un montón de materiales para que nos expliquen dónde y cómo lo tenemos que tirar. Al llegar te recibe una persona que lo primero que hace es pesar los materiales que llevaste para reciclar. Yo traje algunas de las cosas que fui separando en estos días en mi casa. Tenía unas latas de refresco que son de aluminio, latas de conserva, que hay un contenedor de metales en donde ponemos esas latas. También tenía envases de vidrio que los coloqué en el contenedor de vidrio. Lo que me aclararon es que es importante sacarle la tapa porque la tapa va a otro contenedor. El papel y el cartón limpio también se pueden llevar. También se pueden llevar residuos especiales como medicamentos vencidos, pilas, baterías, lámparas. Para los plásticos hay un contenedor especial para PET, que es el plástico de los envases de bebida. Después hay otro para PAD, que son los envases de productos de limpieza. Y después todos los envoltorios flexibles y otros materiales como el Tetra Pak se ponen en el contenedor de otros reciclables. Otra cosa muy interesante es que si tenemos algún mueble en desuso, un colchón, algún aparato electrónico que ya no estemos usando más, pero que igual funciona, se puede llevar al ecocentro y se le da un nuevo uso. Si todavía no clasificas tus residuos para reciclar, espero que esta información te ayude a sumarte.